la laguna dorada de corocoro de antonio paredescan el lugar lo sitúan más allá de condorgipiña departamento la paz provincia pacajes capital corocoro le dan el nombre de laguna dorada es redonda cuentan que nadie puede acercarse el que se atreve queda con encanto y se hunde en el agua de la laguna hasta el fondo donde está la ciudad del encanto dicen que la ciudad del encanto es un pueblo de casas de oro y de plata que en el chamaj pacha tiempo del cual no se tiene memoria había sido construida por hombres gigantes que se habían quedado encantados dicen que en el fondo junto con las casas hay tesoros que no es para los hombres por orden de huiracocha dicen que ese pueblo sale sobre las aguas cuando es aire luna menguante dicen que brilla como el oro desde lejos cuando sube y si un hombre lo ve queda encantado tiene sus guardias sobre una roca una lagartija grande de oro y en la lengua dos patos de oro que sólo nadan en la noche de horta luna llena